Bueno, buenas noches a todos los que van llegando. Les cuento que vamos a dar unos 5, de 4 a 5 minutos de espera, ya que me lo solicitaron, debido a que mucha gente pues se empieza a unir más o menos en ese lapso. Entonces, mientras que esperamos esos 5 minutos, los que se van uniendo, ¿me pueden decir por favor de qué país nos visitan? Quisiera saber más de ustedes. Para los que no han estado en webinars pasados conmigo, yo soy colombiano, vivo en Colombia. Me responde Juan Esteban, Colombia. Yo también vivo en una ciudad muy cercana a Bogotá, se llama Chía. Y bueno, eso les cuento de mí, si me pueden poner, si hay alguien que no sea de Colombia, que por favor nos diga si vienen de América Latina o bueno, de donde sea, para que por favor me pongan ahí en el chat. Bien, mientras van llegando los demás, les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver pues México. Un saludo para Fernando Lara que viene de México, muy bonito país. Mientras que llegan los demás, entonces, les voy mostrando acá de qué se trata el webinar de hoy. Pues bueno, hoy vamos a tocar un tema muy, muy relevante, sobre todo para la operativa, que es la sesión asiática. Bueno, más allá de hablar de los aspectos técnicos de la sesión asiática, me preguntan por acá que los webinars anteriores, Sebastián y Patras, los webinars anteriores, ¿no los puedes ver? ¿Los puedes ver en la página de TICMIL? O puedes entrar también en YouTube, en el canal de TICMIL, están grabados. Entonces, ahí puedes verlos todos. Bueno, me responde por acá que también de Bolivia. Un saludo para Carlos, que viene de Bolivia, está viéndolos desde Bolivia. Bien, entonces, les estaba comentando que la sesión asiática para mí es supremamente importante, debido a que todas mis operaciones, o más o menos el 90%, las planeo en esta sesión para después ejecutarlas en la sesión europea, que es tal vez una de las sesiones más líquidas que tiene el mercado después de la sesión americana. Entonces, más allá de hablar de los aspectos técnicos y los horarios que compone la sesión, yo quiero enfocarme en cómo planear operaciones en este tipo de sesiones, específicamente en la sesión asiática. Vamos a ver, entonces, qué activos son relevantes, cómo podemos esperar etapas de enrangamiento, cómo las lateralidades nos favorecen en este tipo de oportunidades. En el último webinar, no sé si esté la persona, pero alguien me hizo una pregunta muy importante. Y bueno, más que una pregunta, era como un favor de enseñarle cómo cerrar una posición por partes, es decir, ir tomando utilidad, no solamente con el Stop Plus. Lastimosamente no lo voy a poder hacer, ya que no puedo abrir posiciones, ni siquiera en una cuenta Temu. Entonces, pues, estaré mirando cómo puedo resolver esa inquietud en una próxima oportunidad, pero pues por el momento y por el gobierno de hoy, si está esa persona ahí, no lo voy a poder hacer. Bien, entonces, ya dimos los tres minuticos, cuatro minuticos para que llegaran las demás personas. Entonces, empecemos. Bien. Vamos a leer el aviso legal y de riesgo, como es costumbre. Operar con contratos por diferencia, CFD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino solo para aquellos inversores que, a, comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. También dice que la compañía no proporciona accidente de asesoramiento relacionado con los CFD, los activos subyacientes y mercados o recomendaciones de inversión de cualquier tipo. La información presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. Esto, pues, debe quedar bastante claro. Aquí solamente se habla, pues, a partir de la experiencia y se dan consejos útiles a la hora de operar. Listo. Entonces, empecemos con la sesión asiática. Como les venía comentando, no me voy a enfocar en los aspectos técnicos, sino más bien en el tipo de operación. Entonces, aquí detallo que esta sesión empieza a las 7 u 8 pm hora Colombia. Lo pongo hora Colombia porque, pues, es el horario que yo opero. Estamos hablando de la apertura de la bolsa de Tokio. Apenas está abriendo Tokio, pues, digamos que en las diferentes partes del mundo hay algunos inversores muy pocos, solamente los asiáticos, que están, pues, operando. Y nosotros, digamos que los países de América Sur y, bueno, del continente americano, porque también hay que incluir a Estados Unidos, Canadá, pues, estamos en nuestro horario de nocturno. Esta sesión está caracterizada por ser una sesión lenta y poco operativa. Si ustedes leen cualquier artículo de sesión asiática, van a ver que efectivamente esta es una sesión que es muy lenta. Es poco recomendable operar a menos de que sea un activo que componga la sesión asiática. Puede ser el yuan chino o puede ser el yen japonés. Sin embargo, o, bueno, también un índice bursátil como lo es el índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei 2.25. Sin embargo, mi recomendación es que esta sesión es muy importante para planear lo que se va a hacer en la semana de trading. Si ustedes viven en Colombia, bueno, haciendo, digamos, que la transferencia de horario, porque, pues, hay gente que vive en otras partes. Si ustedes están el domingo en la noche haciendo un premercado, es decir, haciendo un análisis de los activos que van a operar, les conviene mucho hacerlo en la sesión asiática. ¿Por qué? Porque los activos están sumamente laterales y les va a permitir hacerlo como si estuviera el mercado cerrado. Entonces, cuando me preguntan mucho cuál es el mejor horario, o sea, qué horario me aconsejas para hacer mi estudio de gráficos, yo siempre recomiendo la sesión asiática, porque la planeación antecede la ejecución. Y si hay una buena planeación, pues, la ejecución va a ser buena. Entonces, las etapas de enranamiento de los activos suelen durar bastante. Esto es algo muy cierto. Todos los activos, o bueno, no todos, pero la mayoría de activos que se operan en Forex, que estamos hablando de mercado continuo, presentan grandes lateralidades que nos permiten evidenciar etapas laterales que en ciclos económicos más adelante llamaremos etapas 1 y etapas 3. Etapas donde los activos, pues, no hacen sino corregir en tiempo, mantenerse laterales, y no dan oportunidades claras de compra y venta en el momento. Sin embargo, yo utilizo esta sesión para planear, como les dije anteriormente, el 90% de mis operaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Acá pongo en el primer punto que esta sesión empieza a las 7 u 8 p.m. hora Colombia. Apenas yo estoy en la sesión asiática, miro los activos que me benefician, los que según mi premercado que realizo todos los domingos suiciosamente, me parece que están dando oportunidades concretas para operarse en la semana, y voy planeando qué patrones técnicos o qué figuras estoy esperando para comprar o para vender el activo o los activos que tenga dentro de mi lista. Esto me sirve porque, como más o menos a la 1 de la mañana ahora Colombia, bueno, estamos hablando de las 8 o 9 de la mañana ahora Londres, que empieza la que les digo que es una de las sesiones más líquidas de todas las sesiones, que es la europea, pues mis operaciones que están planeadas se van a ejecutar. Cabe resaltar que esto funciona si ustedes son ese tipo de traders que plantea operaciones basadas en órdenes programadas, es decir, no entran a mercado, porque pues si van a entrar a mercado esto ya no funcionaría. Entonces, ¿por qué nos van a servir las etapas de enrangamiento de los activos? Si, bueno, los que han estado en mis webinars saben que yo hablo de que las etapas laterales, y bueno, cualquier trader les puede decir que una etapa lateral es muy complicada y lo mejor es no operarla. Pues nos van a servir porque son las oportunidades claras para que nosotros planteemos la orden antes de que el activo se desarrolle y tengamos un beneficio, el cual es no entrar tarde en el activo. No entrar cuando ya se esté desarrollando o cuando ya no haya oportunidad de plantear una buena tarea. Para eso, entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Qué activos tienen fluidez, o sea, espacio, tanto de subida o de caída, en sesión asiática? Tenemos principalmente el dólar americano contra el yen japonés, sin duda alguna es un activo que desde que abre la sesión asiática se mueve muchísimo, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Es uno de los pocos que tal vez no mantenga la correlación en cuanto a las lateralidades. Este activo sí presenta movimientos debido a que está en plena apertura y pues la oferta y la demanda que lleva el activo es significativa. Tenemos también el dólar australiano contra el dólar americano y también el dólar neozelandés debido a que su sesión sigue abierta. Estos activos operan con la apertura de la bolsa de Sydney y pues eso más o menos por Colombia es 3 o 4 de la tarde. Entonces siguen, digamos, que manteniéndose a la hora que abre la sesión asiática, abre Tokio. Todos los pares que transen contra el yen japonés, pues efectivamente, si ustedes transan, por ejemplo, el libra yen o euro yen o canadiense yen, pues estos activos también se van a mover significativamente porque el yen está en su sesión. Entonces, ¿cuál es mi recomendación acá? Ahora, porque me ha pasado por experiencia, incluso recientemente me pasó con el dólar australiano esto. Cuando ustedes estén planeando operaciones, como yo les digo, yo las planeo más o menos de 7 de la noche hora a Colombia a 11 o 12 de media noche hora a Colombia. Sin embargo, en estos activos que les menciono, es importante que si ustedes ya tienen el patrón técnico operativo, lo hagan en plena sesión asiática. Y les cuento por qué. Una vez, específicamente en el dólar australiano, yo quería operar una venta en corto, es decir, estaba pensando que el activo iba a caer. Y pues digamos que dentro de mi plan de trading, tengo establecido que lo mejor es operar después de las 11 de la noche hora a Colombia. Sin embargo, el patrón estaba muy claro, estaba perfectamente claro. A eso de las 8, o sea, en plena apertura de sesión asiática, programé la operación y se ejecutó y se desarrolló muy bien, incluso en sesión asiática. En europea se siguió yendo, pero ahí fue cuando me di cuenta de que uno tiene que tener cuidado con ciertos activos, en especial aquellos que van contra yen japonés. Listo. Entonces, ¿cómo puedo aprovechar oportunidades en esta sesión? Esto es un tema, pues, demasiado relevante. Aquí les quiero contar muchos tips que ustedes pueden utilizar para esta sesión. Uno, la niña de la operación es que se estén ejecutando en sesión europea. Entonces, si ustedes están operando divisas, activos como el euro, la libra, el australiano, el dólar neozelandés, el japonés, el franco suizo, etcétera, pues, la mayoría de estos activos tienen un muy buen desarrollo y un muy buen movimiento en la sesión europea. Estamos hablando de 8 o 9 de la mañana ahora a Londres. Aprovechar las lateralidades con el fin de hacer un buen premercado. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante en detalle con algunas gráficas de cómo podemos sacar el provecho, especialmente a las gráficas que están enrangadas o lateralizadas. Aprovechar el hecho de que generalmente no hay muchos fundamentales en esa sesión. Esta me parece que es de los tips más importantes. Como ustedes saben, o bueno, los que no han estado en anteriores webinars conmigo, hablo mucho de que los técnicos no ignoramos por completo los fundamentales, sino que los miramos de una manera indirecta. ¿Qué quiere decir esto? A mí no me interesa si el fundamental salió positivo, si salió negativo, o si la tasa de interés varió o si no varió. A mí lo que me interesa es que no afecte mi patrón técnico. Debido a que en la sesión asiática hay pocos fundamentales ahora, con esto no quiero decir que no haya ninguno, pero generalmente hay pocos, pues porque la mayoría se dan en sesiones europeas y americanas, pues yo puedo estar muy pendiente de la planeación con el fin de ejecutar órdenes intradía, es decir, en marcos de cuatro horas o una hora, que se estén desarrollando muy bien. Medir la fluidez que pueden presentar los activos que hayamos seleccionado. Esto es importantísimo. Si un activo ya se fue, ya dio un patrón y está subiendo o bajando, dependiendo del análisis que yo le haya dado, pues me va a ser imposible, a menos de que entre a mercado, perseguir el movimiento del activo. Sin embargo, como les comento, no es de costumbre mía entrar a mercado. Yo siempre planeo las operaciones y abro órdenes programadas. Entonces, si yo quiero medir la fluidez, es decir, el espacio entre soporte y resistencia de un activo, pues lo primero que hago es esperar a que el activo no se haya desarrollado el patrón que estaba buscando y que pueda identificar, por ende, el espacio que tiene, tanto de subida hasta siguiente resistencia o de caída hasta siguiente soporte. Para ser muy honesto con ustedes, yo en el tiempo que llevo operando, empecé operando en la sesión americana, debido a que si ustedes leen a cualquier trader, pues van a decir, oiga, la sesión americana es la sesión más movida, es la sesión donde usted tiene que estar ahí enfrente de la pantalla operando en marcos ya sea de 15 minutos, ya sea de una hora, ya sea de 30 minutos, o si son scalpers en marcos de 5 minutos o un minuto. Y yo lo hacía así, yo madrugaba todos los días para estar pendiente en apertura americana, más o menos a medio día llegan los famosos doldrums, que es cuando la gente se va a almorzar, eso dura más o menos dos horas, y en la tarde pues ya el volumen de operaciones cae considerablemente. Hace más o menos dos años que llevo operando en la sesión asiática y me ha ido mucho mejor en cuanto a lo siguiente. Lo primero, tengo un mejor planeamiento de mis operaciones. Siempre que yo espero un patrón técnico, que se está dando más o menos al mediodía, ahora Colombia, yo digo lo siguiente, es ojalá que se siga consolidando para programar la operación en la sesión asiática y que se ejecute o se active en Europea. Si me preguntan cuál es mi forma de operar favorita, esa sería. Esperar el patrón asiática, programar orden y que se vaya en la sesión europea. Entonces, por eso el primer punto, planear operaciones que se estén ejecutando en sesión europea. Eso es supremamente importante. No podemos estar planeando operaciones que creamos se van a ejecutar en americana porque pues estaríamos bastante lejos de la realidad y podría ocurrir algo que no queremos. Entonces, acá les tengo un ejemplo del dólar americano contra yen en el marco diario. Esta foto fue tomada hoy, entonces estamos muy actualizados. Y lo que quiero que veamos es cómo la sesión asiática en este activo en particular, recuerden que estamos viendo yen, es decir, la sesión asiática lo afecta bastante. En este activo en particular, para eso me voy a apoyar en un lápiz, paso a lo siguiente. Entonces, el activo venía siendo velas verdes, después tuvo una pequeña caída a la que yo denomino un retroceso y posteriormente siguió subiendo. Fíjense cómo en esta zona tenemos delimitada una zona de resistencia, es decir, una zona donde se concentra la oferta, que funcionó muy bien. Y para los que no estuvieron en mis webinars pasados, un soporte nunca debe tomarse como un punto exacto, sino como una zona. Entonces, mucha gente me dice, ah, es que aquí rompió la resistencia. Entonces, ya eso es un patrón de compra. No, porque está en la zona. Bueno, finalmente siguió devolviéndose y después de volverla a testear, pues aquí empezó a aparecer nuevamente una vela roja. Entonces, la sesión asiática, digamos que esto es obviamente pura teoría, la gente tiende a decir que en la sesión asiática todos los activos caen. Poquito o mucho, pero caen. Ya sean correcciones, en lateralidades, pero los activos tienden a caer. Y bueno, no sé, puede que sea cierto, porque en este preciso, pues en este ejemplo que están viendo acá, voy a borrar en este momento. Precisamente, pues el activo empezó a hacer esta vela roja justo después de tocar la resistencia. O sea, que pues digamos que estas ideas que dicen los traders no estarían tan erradas. Si nosotros miramos el espacio de desarrollo del activo en el marco de día, vemos que tenemos, bueno, por acá habría un soporte, en esta zona, que no está bien trazado, pero finalmente el soporte del marco semanal, es decir, de los marcos más amplios, los marcos de referencia, está hasta esta zona. Es decir, la fluidez del activo, que es un tema que nosotros tenemos que buscar en nuestro premercado, hasta dónde puede caer el activo, viene desde esta resistencia, hasta este soporte, lo cual en términos, no de PIBs, sino en relación a riesgo-beneficio, es bastante. No nos estamos enfocando en lo que vimos la clase pasada de fractalidad, ni de descomposición en múltiples marcos de tiempo, o sea, no estoy diciendo que es que el activo vaya a caer. Estamos suponiendo, yo no he visto el activo en marco mensual, no lo he visto en marco semanal, no sé qué tendencia tiene, o sea, no me estoy enfocando en esto, entonces no confundan que estoy diciendo que es que el yen va a caer, entonces Sebastián me dijo que el yen va a caer, voy a vender yen. Es solamente un ejemplo en sesión asiática de lo que podría pasar. Entonces voy a poner el ejemplo a la inversa para que no lo confunda. Si fuera a subir, por ejemplo, pues tendríamos más o menos este espacio, teniendo en cuenta que acá también habría una zona difícil de vulnerar. No importa si sube, no importa si baja. Lo que interesa es que la sesión asiática me permite a mí tener un análisis concreto en el marco más importante para los operadores intradía, con el fin de anticiparme a una posible operación que se esté ejecutando en la sesión europea. Entonces, ya sea una compra o ya sea una venta, este activo, en plena sesión asiática, se hubiera podido plantear una operación y que se hubiera ejecutado no únicamente en europea, sino probablemente en la sesión asiática. Lo que quiero mostrarles con esto es que, basado en los anteriores webinarios, que era la descomposición fractal y la división en múltiples marcos de tiempo, la sesión asiática a mí me permite alinear todo eso que hemos visto. Es decir, si yo estoy viendo que un activo tiene una dirección asista en mensual, en semanal, y que en diario está presentando un patrón, lo que yo busco es que, ojalá ese patrón se esté dando en sesión asiática, programar la orden y esperar a que se ejecute. Mucha gente me pregunta, y en esto pues, no sé, digamos que yo tengo varias opiniones. Cuando yo planteo una orden, pues yo lo estoy haciendo más o menos a las 11 o 12 de la noche a la economía, pues yo ya, yo trabajo todo el día, entonces tengo un sueño, yo me acuesto a dormir, sencillamente dejo mi orden, ejemplo, yo puse acá una venta stop, y tengo acá un stop loss, ¿sí? Esto es hipotético. Pues yo me acuesto a dormir, yo dejo la operación correr, y si pasa, lo peor que puede pasar es que me toque el stop loss y ya. Digamos que hay gente como que me dice, no, eso no lo debería hacer, usted debe estar teniendo las operaciones. La verdad, llevo mucho tiempo haciéndolo así, y no, pues, no ha pasado nada, fuera de que me, vayan veces que me toque el stop loss. Pero bueno, eso digamos que ya va más en la percepción de cada uno de ustedes. Esa es la forma en la que yo lo hago. ¿Por qué lo hago? Bueno, si me duermo, pongo una alarma tres o cuatro horas después, recuerden que yo opero en marco de cuatro o una hora, entonces, pues, le doy espacio al trade para que se desarroche. Listo, vamos a borrar esto acá un momento, y nos pasamos a la siguiente gráfica. Entonces, acá tenemos un ejemplo en un activo, ya que no es el yen, o sea, ya estamos viendo que en este activo, que es el dólar contra el franco suizo, ya podemos analizarlo desde la perspectiva de plantear la operación en asiática y ejecutarla en europeo. Entonces, ¿qué tenemos? Les detallo acá, para los que tienen buena experiencia, en el trading, esto acá es un patrón técnico llamado mínimo mayor, del cual, pues, creo que hay, si habrá una presentación en la que hable de ellos, los mínimos mayores, y ese mínimo mayor, estamos viendo el marco de cuatro horas. Quiero contarles lo siguiente, en la sesión asiática, el activo empezó a hacer estas velas rojas, una, dos, tres velas rojas, en el marco de cuatro horas, o sea, que si se cumple lo que los traders tienden a decir, los activos tienden a caer en la asiática. El activo empezó a caer, y cuando empezó la sesión europea, inmediatamente, se fue, y tuvo esa espectacular suya. ¿Qué nos hubiera permitido hacer ese activo en la sesión asiática? Pues, plantear una orden de compra, ya sea por esto, por acá, con el stop loss por acá, puede ser, estoy diciendo, simplemente con leturas, pudo haber sido como ustedes han adquirido, pero este retroceso parcial, esa corrección en precio, me hubiera permitido a mí, aprovechar, que el activo no se había desarrollado, poner una orden programada, una compra programada, y esperar a que se desarrollara como lo hizo. Si yo, por ejemplo, yo que vivo en Colombia, ¿qué más daría por vivir en Europa, donde pues no tengo que, me levanto a las siete de la mañana, estoy empezando mi sesión, y a las cuatro de la tarde, está cerrando la primera mitad de la sesión americana, que es la más, con la que más volumen tiene, pero pues en Colombia, y pues la mayoría de ustedes, me han dicho Bolivia, México, entonces, no tenemos esas posibilidades, ¿qué hacemos entonces nosotros? Si yo estoy en la región europea, pues esto empezó, ya se fue, no hay nada que hacer, o por lo menos, esa es mi manera de hacer trading, si eso empezó a hacer velas verdes, y dañó el patrón, que yo estaba buscando, lo dejo ir, y ya pues, va a haber otro activo, va a haber otra oportunidad, no me voy a estresar, pero, si yo estoy en asiática, como lo pudieron ver acá, en este, en este patrón, pues esas velas rojas, también me dicen, aprovecha que el activo está cayendo, para posiblemente, volver a subir, e iniciar una tendencia, bueno, más que una tendencia, una micro tendencia, al ars, ahora, ese marco de cuatro horas, se los pongo, y se los detallo, basado en los dos webinars anteriores, tanto en fractalidad, como en descomposición, en múltiples marcos de tiempo, que quiere decir esto, que yo tomé en cuenta, para mirar, ese patrón, en cuatro horas, que los tres marcos mayores, mensual, semanal y diario, estuvieran alineados, hacia una misma dirección, no existiera sobrecompra, pues aquí lo podemos ver, no está alejado, de su media móvil, de doscientos, y una anticipación lenta, que hubiera sido, pasarnos de marco diario, a marco de cuatro horas, nos hubiera permitido, en sesión asiática, haber abierto una compra, haber medido largo en el activo, y pues como pueden ver, se ejecutó muy bien, lastimosamente, este activo, no dio patrón, en el marco de una hora, que es como les comentaba, es mi marco favorito, para operar, pero si lo dio, en el marco de cuatro horas, entonces, se habría podido hacer, una ejecución, en el marco, directamente, de cuatro horas, si van teniendo, preguntas, por favor, me las puede ir haciendo, y yo voy, mirando, acá, entonces, ese, es un ejemplo, muy concreto, lastimosamente, como les digo, yo no lo operé, porque, pues en una hora, no dio patrón, y si no da patrón, yo no lo opero, así, pase lo que pase, y con patrón, me refiero, un patrón técnico, que me permite, a mí, tener, mayor certeza, o que haya más probabilidad, de que cuando se ejecute, no me vaya a tocar, el stop loss, porque, si yo, me voy sin patrón, la volatilidad, me puede sacar, bueno, la volatilidad, me puede sacar, con o sin patrón, pero, con patrón, es menos probable, que eso, entonces, bueno, si ustedes hacen el ejercicio, que yo no les he explicado, en los webinars, para los que no los han visto, les recomiendo que los vean, y hacen la descomposición, en múltiples marcos de tiempo, se dan cuenta, que el dólar, contra el franco suizo, tiene una tendencia, indiscutiblemente, alcista, que en el marco diario, estaba presentando, un patrón, alcista, más adelante, lo podemos ver, en la plataforma, de MetaTrader, y que, en cuatro horas, es decir, en una anticipación lenta, se podría, haber ejecutado, una compra, en plena sesión asiática, programado, que se desarrolló, pues en la sesión, correspondiente, al franco suizo, que es la sesión europea, bien, vamos a ver otro ejemplo, este es muy, muy importante, porque, vamos a ver, el oro, es la primera vez, que yo menciono, al oro, en estos webinars, siempre nos hemos enfocado, más que todo, en divisas, pero, quiero revisarlo acá, ¿qué pasa, con el oro? Para los que, han visto el gráfico, el oro, llevaba más o menos, desde el 2012, al 2000, perdón, desde el 2014, hasta el 2019, en un punto, que pegaba en una resistencia, y pegaba en un soporte, y se mantenía, lateral, en el marco mensual, y no subía, de un precio, que no recuerdo específicamente, bueno, en este momento, no me acuerdo exactamente, cuál era el precio, pero digamos, que se mantenía, en esas bandas, de soporte, de resistencia. Hace poco, hace unos dos, tres meses, por mucho, el activo rompió, la resistencia, creo que era de dos mil, doscientos, no recuerdo muy bien, mil, trescientos, rompió la resistencia, si alguien me puede, por favor, indicar, cuál fue el precio exacto, que rompió, hace dos o tres meses, le agradecería, y pues el activo se fue, o sea, se fue al alza, con todo, empezó a hacer velas verdes, en el marco mensual, velas verdes, en el marco de manal, velas verdes, en el marco diario, y aquí lo tenemos, en el marco diario, le trazo entonces, vamos acá el lápiz, ¿qué le trazo yo? Una línea de tendencia, para asegurar, que el activo es alcista, pero ¿qué pasa? Y entonces, aquí quiero meterme, en un tema muy controversial, rompió, una línea de tendencia, cuya inclinación, es cercana, a los 45 grados, o sea, que la hace, una línea de tendencia, confiable. Un momento, en que me están, haciendo unas preguntas, por acá, voy a mirar, 1367, muchas gracias Pablo, ese fue, el nivel exacto, que rompió, bueno, se fue, entonces el activo, se fue al alza, durísimo, era una, pues gran oportunidad, hizo lo que yo, aprendí en un curso, muy, muy importante, que era un curso, enfocado en acciones, y opciones financieras, es decir, más que todo, para compañías, y demás, y era que cuando un activo, tiene una tendencia a subir, y se lateraliza, en una zona de resistencia, lo mejor es comprar, es irse a comprar, no como muchos traders, creen que, ah no, está en una zona de resistencia, y lleva mucho tiempo, alcista, y está en sobre compra, pues vendamos, siempre hay que acompañar, la tendencia, en estos momentos, en el marco diario, el activo rompió, la línea de tendencia, y muchos traders, creerían, bueno, es una buena oportunidad, para vender, porque finalmente, puedo hacer una presión, en contratendencia, no soy quien, para decir, si es bueno, o no, es en contratendencia, en el oro, la verdad, es un poco riesgoso, ya que si ustedes van a, lo mismo, descomposición, de múltiples marcos de tiempo, el marco mensual, y semanal, están absolutamente, alcistas, entonces, que haya roto, una línea de tendencia, en el marco diario, quiere decir, que el activo, ya haya cambiado su tendencia, para eso, tendríamos que ver una ruptura, al menos, en el marco semanal, y eso no está ocurriendo, sin embargo, si ustedes, quieren hacer un contratendencia, que es, precisamente, el ejemplo que quiero hablar, ¿cómo lo podrían hacer? Entonces, rompió línea de tendencia, en plena sesión asiática, y está haciendo, lo que hablábamos la vez pasada, que es el patrón del pullback, miren cómo rompió, no solo una línea de tendencia, sino una línea de soporte, muy importante, identificada, por esta zona de valles, uno, dos, tres valles, creo que esa línea, viene del marco semanal, sin embargo, no tengo acceso acá, directo al marco semanal, para verla directamente, rompe línea de tendencia, rompe soporte, y está, devolviéndose, nuevamente, para tocar, eso, eso que, por cambio de papeles, en el pasado, fue soporte, y ahora resistencia, y podría, ahora, esto no es que vaya a pasar, pero, podría, pegar en esa resistencia, y caer hasta esta zona, mucha gente, entonces, podría pensar, bueno, yo puedo abrir una operación, en contra tendencia, si lo van a hacer, ¿cuál es mi recomendación? El oro, es un activo, que se mueve muy, pero muy bien, en la sesión europea, y en la sesión asiática, perdón, en la sesión europea, y en la sesión americana, o sea, que planear operaciones, en la sesión asiática, es extremadamente bueno, entonces, si su decisión, es operar el oro, en venta, y su recomendación, es esperar un patrón, en marco de cuatro, o una hora, dependiendo de la anticipación, que ustedes quieran hacer, y, cuando tengan la anticipación correcta, si es cuatro, una hora, la que sea, esperan el patrón, y lo ejecutan, teniendo muy en cuenta, pues los niveles de soporte, y resistencia, ¿para qué les va a servir esto? Para que al menos, en la sesión europea, ustedes puedan llevar, algo de utilidad, con la operación, que plantearon, más adelante, vamos a MetaTrader, y miramos, qué está pasando exactamente, porque esto lo tomé, esta imagen la tomé, esta mañana, entonces, quiero ver, qué está pasando exactamente, con el activo, para darle un análisis, mucho más, completo, bien, entonces, sigamos por acá, ahora, vamos a ver, el último activo, que puse como ejemplo, y después nos pasamos, a la plataforma, descomposición del oro, entonces, ¿qué hice yo? Ahí ya le meto, un poquito de fractalidad, y le meto un poquito, en múltiples marcos de tierra, qué pasó, qué pasó en la sesión asiática, y esto es para que vean, que lo que yo hablo, no es mentira, en la sesión asiática, hubo una vela roja, que fue en plena sesión, americana, y en asiática, miren, cómo el activo consolida, como se los señaló, acá en este, en este, el activo hace velas, laterales, velas pequeñas, lo que se llaman, velas de rango estrecho, que no muestran mucho, no son de rango amplio, no son colas, no tienen mucha volatilidad, que me permiten, a mí un activo como estos, ejemplo, en esta lateralidad, yo habría podido abrir, una venta en corto, no estoy diciendo, que eso haya sido, lo más favorable, ya que eso está completamente, desalineado, en cuanto a marcos de tiempo, solamente estoy poniendo, un ejemplo de referencia, una venta en corto, con un stop loss acá, y pues se hubiera ejecutado, súper súper bien, hasta esta zona, ahora, cuando ustedes entran, en operaciones contra tendencia, tienen que recordar, que la fluidez, no es la misma, que en una operación, en dirección a la tendencia, o sea, yo no puedo estar tomando utilidad, en soporte y resistencia, porque, el activo en cualquier momento, como lo hizo posteriormente acá, pues se da la vuelta, pero miren, cómo funciona la teoría, el activo en americana, hace una vela de rango amplio, muy muy grande, esta vela, tienen una constante subida, esa es la primera vela, pues que un trader técnico diría, oiga, esto me indica, que el activo tiene potencial, de seguir cayendo, una vela, de iniciación, una vela, una vela de rango amplio, que puede, mostrar que el activo, puede seguir cayendo, sin embargo, como les he dicho, yo no opero, solo por ver una vela de rango amplio, o por ver una vela roja, en dirección bajista, ¿qué hago yo? Yo espero a la lateralidad, y después de la lateralidad, es cuando yo entro al activo, pero lo que me permite la sesión asiática, y lo que a mí me encanta, es que yo tuve varias horas, o bueno, sí, porque esto son cuatro horas, para que el activo se lateralizara, y posteriormente en la sesión europea, perdón, hiciera esto, esa caída, yo no tengo que estresarme, no tengo que trasnochar, ahora hablo de mi caso en Colombia, si estoy, lo que les digo, si yo estoy en, en España, Francia, lo que sea, pues ya es muchísimo más fácil para mí operar, pero, pues en asiática, yo planteo la operación, y dejo que se esté, ejecutando, o desarrollando, en la sesión europea, bien, entonces ahora sí, vamos a abrir la plataforma, de MetaTrader, voy a borrar esto, y abrimos, MetaTraders, listo, entonces, bien, vamos a ver, inicialmente, el horn, perdón, que no tengo todas las gráficas, ocupando los espacios, pero es que no suelo operar, en un display aparte, siempre opero desde mi computador, pero, acá lo tengo en el display, por eso en estos espacios, es que dices, pero no es que yo tenga las gráficas, desorganizadas, bien, entonces, veíamos lo siguiente, lo que yo les decía, entonces, retomamos un poquito el tema, de los webinars pasados, voy acá para ver esto bien, esto era lo que nos comentaba, nuestro amigo Pablo Santana, del nivel que rompió, 1,346,16, en cada plataforma, esto varía, entonces, debido a que estamos, pues en un mercado, no bursátil, mercado OTC, tenemos diferentes precios, pero miren, lo que yo les decía, el activo, si nos vamos a un puntero, más o menos, sí, desde el 2016, perdón, yo había hecho desde el 2014, estuvo en este rango, esta lateralidad, venía, chocaba con esa resistencia, que en el pasado, hubo una zona de enrangamiento, chocaba, se devolvía, chocaba, se devolvía, aquí hace un mínimo mayor, una corrección en precio, y cuando la rompe, la rompe, y se va, hasta su siguiente resistencia, la tocó, que era esta zona de valles, la tocó, y pues, o sea, el oro fue un activo, que nadie se esperaba, que hiciera eso, pero bueno, lo hizo, y lo hizo muy, muy bien, si nos vamos al marco semanal, pues podemos detallarlo de esta manera, rompió, y se fue en velas, o sea, si ustedes me dicen, Sebastián, hizo patrón, no hizo patrón, no lo hizo, sencillamente, se fue en velas, al alza, aquí ya está empezando a corregir, pero tenemos un ligero problema, bueno, esto en semanal no importa tanto, pero igual existe, y es que, hay demasiada verticalidad, es decir, el activo, presentó demasiadas velas asistas, sin tener velas rojas, y está muy alejado, ante su media móvil de 200, un principio operativo, de un analista técnico, es que cuando un activo se sobrecompra, tiende a buscar nuevamente, su media móvil de 200, o sea que, técnicamente, pero estoy diciendo que vaya a pasar, el activo podría caer, al menos a acercarse, a su media móvil de 200, para los que no han estado, en mis anteriores webinars, es un promedio móvil simple, de 200 observaciones, solamente para medir, si el alejamiento del activo, con el fin de, medir la sobrecompra, o sobreventa del mismo, bien, entonces, si yo, por ejemplo, quisiera, si yo, por ejemplo, quisiera, operar este activo, en contratendencia, entonces yo digo, listo, asista en mensual, completamente asista, asista en semanal, pues no hay tú, pero en diario, yo ya puedo decir, ah, espere, porque es que acá, ya pasó algo, y es que se rompió, una línea de tendencia, se hizo un breakout, y si miramos la línea de tendencia, pues la línea de tendencia, compone, bueno, no tiene muchas bases, pero la inclinación es cerca, a los 45 grados, que es lo que me da, una línea de tendencia confiable, si quieren, pueden anotar, una línea de tendencia confiable, es aquella que se acerca, a los 45 grados, y creo que también, va a haber un webinar, que hablemos, específicamente, de la línea de tendencia, bien, el activo bien, en marco diario, hace una vela de rango amplio, lo que técnicamente, se traduce como, continuación bajista, como por ejemplo, esta otra, vela de rango amplio, cuyo cuerpo, es bastante pronunciado, continuación bajista, y aquí, pues se vulnera, no solo la línea de tendencia, sino hace una intersección, entre la línea de soporte, entonces, si yo me voy a cuatro horas, yo pude haber ejecutado, una operación acá, y les voy a mostrar, con el Fibonacci, y bueno, de una vez, les voy a enseñar, cómo se hace esto, por si quieren medir, de la manera más perfecta, la relación entre su beneficio, porque esto es un truco, que va a leer, entonces, yo lo trazo así, y que me da esto, a ver, un punto de entrada, por debajo de la ruptura, que se hubiera activado, con esta vela roja, para que me entiendan, un poquito, déjenme coger el lápiz, entonces, en esta lateralidad, yo habría programado, la orden sesión asiática, en europea, que hubiera pasado, se activa, me alcanzó a tocar, una relación, riesgo-beneficio, de uno a uno, es decir, si estoy arriesgando un dólar, aquí me estoy ganando un dólar, se devuelve hasta el punto de entrada, hizo lo que, pues es normal, una corrección en precio, y siguió cayendo, vuelve a tocar el uno a uno, toca el dos a uno, toca el tres a uno, el cuatro a uno, no me alcanzó a tocar, si yo hubiera cerrado la operación, en este punto, pues me ganaría tres veces, el riesgo que asumí en la operación, en un marco de cuatro horas, ¿cuánto tiempo pasó? pues, bueno, si pasó bastante tiempo, porque cada vela, recuerden que representa, pues, cuatro horas, sin embargo, por más de que hubiera sido, una operación en contratendencia, solamente teniendo en cuenta, los conceptos que les estoy diciendo, básicos, básicos y técnicos, que son, descomposición fractal, y la ruptura de línea de tendencia, habría tenido, una buena operación en contratendencia, ahora, no quiero incitarnos, a que hagan esto, y esto creo que quede muy claro, no, no quiero que ustedes digan, es que, el Sebastián, el que da los webinars, en los siete y media, los martes y los jueves, me dijo que haga operaciones en contratendencia, no, pero, les estoy mostrando, cómo en la sesión asiática, esas lateralidades, o esos enrangamientos, me pueden servir, para predecir, lo que va a pasar, en la sesión europea, y muchas veces, funciona muy bien, ahora, como lo prometido, el deuda, déjenme borrar esto, y les enseño, cómo se hace eso, entonces, cuando ustedes sacan un Fibonacci, entonces, aquí dice, dibujar retrocesos de Fibonacci, bueno, a ustedes no les va a salir así, sino les va a salir una cosa, como amarilla, para medir, pues, los retrocesos de Fibonacci, que yo, personalmente, no lo hago, porque, como ya les he dicho, no utilizo indicadores, me parece que la mejor metodología, es la de precio de acción, aquí, le dan dos veces clic, le dan clic, y en las propiedades del Fibon, hacen lo siguiente, en niveles, tiene que ir así, nivel 0, 1, 2, bueno, en orden, y acá le van poniendo, qué nivel es cada cosa, 0 es stop loss, es decir, mi nivel, donde ya, pues, si era activo, después de activarse la orden, me toca, pierdo, 1 es entrada, si quieren pueden tomarle una foto, 2 es 1, le pone 2.1, y así sucesivamente, entonces, 3 sería 2, 2.1, esto de acá, de la raya y el porcentaje, es para que me dé el valor exacto, acá, por ejemplo, ustedes ven que 4 a 1 dice, 1522.50, entonces, para eso es, es espacio, o sea, barra espaciadora, y hora en medio, espacio, porcentaje, y signo, dinero, bien, yo lo tengo, en este, no lo he figurado muy bien, pero pues, yo incluso tenía uno, en anteriores plataformas, que me daba hasta el 20 a 1, porque, había alcanzado una vez, en una operación, una relación de riesgo-beneficio, del 10 a 1, y dije, me voy a aprobar a mí mismo, y vamos a llegar hasta el 20 a 1, eso pasó con, con una socia, que me debe estar viendo, Judith, dijimos una operación, en el dólar, neozelandés, alcanzamos el 10 a 1, y dijimos, no, pues vámonos entonces, a por lo grande, y empezamos a tratar niveles, hasta el 20 a 1, bien, ahí lo pueden hacer, es muy importante, que hagan lo siguiente, cuando ustedes, mueven esto, esto generalmente, tiene una, un imán, y el imán, hace que se les, el mío no lo tiene, pero, les voy a mostrar, eso es acá, se van a, herramientas, opciones, en objetos, y acá, la, sensitividad magnética, siempre tiene que quedar en cero, porque si usted, eso más o menos, creo que está en 10, si está así, como en algún número, se les empieza, a mover solo, el Fibonacci, ahora, como se traza, pues ejemplo, vamos a ver un ejemplo acá, si yo quiero operar, este activo, ejemplo, en el marco de una hora, y digamos, que yo quisiera, hacer una compra, entonces yo digo, oiga, mire, el precio está acá, y quiero comprarlo, cuando esté acá, y un stop loss acá, si, esto es, solamente, eso es, un ejemplo, no es que yo vaya, a comprar el oro, me da el punto de entrada, me da mi punto de stop loss, que obviamente es, se activa cuando, la orden, se ejecuta, y pues me da, los niveles que yo puedo esperar, entonces yo digo, listo, mire, aquí tiene una resistencia, entonces no me da, ni siquiera el 1 a 1, o sea, no me da ni siquiera, una vez el riesgo que yo asumo, por lo cual, no me sirve para nada, operar ese activo, al menos, en mis consideraciones, pero si por ejemplo, rompiera esto, pues miren, todo el espacio que tiene, hasta por ejemplo, hasta, hasta la línea de tendencia, hasta el pullback, tendría un, entonces, bien, vamos a seguir viendo, activos, para comprobar, que lo que estamos viendo, de la sesión asiática, es real, empecemos entonces, con el euro, contra el dólar americano, y no vamos a hacer el análisis fractal, porque pues, eso ya lo vemos, tenemos un activo, que en el marco diario, está absolutamente bajista, pero, tiene un problema, acá, y es que está bien alejado, es un medio móvil de 200, por lo cual, hay sobrevento, recuerden, que la sobreventa, se hace más relevante, en los marcos, donde se opera, si yo estoy operando, en el marco diario, pues me importa, la sobreventa bastante, pero como yo no opero, en el marco diario, y son en cuatro, una hora, entonces, yo me bajo de marcos, para mirar, cómo está la sobreventa, si me voy a cuatro horas, bueno, no hay mucho, hay un poco, pero no es bastante, sin embargo, el activo, como pueden ver, está, pues, empezando a tornarse, un poco, al CISTA, y me voy a una hora, aquí sí que no hay absolutamente, nada de sobreventa, pero pues, en estos momentos, el activo está absolutamente al CISTA, entonces, no puedo planear una operación, en dirección a la tendencia, sin embargo, si yo soy una persona, que opera contra la tendencia, ¿cómo me serviría la sesión asiática? Pues, muy sencillo, ven como, aquí en Colombia, son las ocho de la noche, que sería esta vela, que se está formando, siete de la noche, seis de la tarde, cinco, cuatro, tres, dos, esto, probablemente, en términos de probabilidad, va a seguir lateralizándose, vamos a suponer, que hace una, dos, bueno, esas velas están como yo, tres, cuatro, entonces, si yo me quiero ir a comprar, el activo, que debería hacer yo, entonces, estaríamos hablando, que estas son las velas, de las nueve, diez, once, y la medianoche, entonces, yo puedo programar, una orden de compra, por encima, de la lateralidad del activo, y, con un stop loss, por debajo, eso me permitiría, a mí, evaluar, la posibilidad de compra, en un activo, que pues obviamente, sería un contratendencia, y que no tiene nada que ver, para irme a comprar, pero, que me permitiría, la lateralidad, de la sesión asiática, esperar, a que en la sesión europea, esto se ejecuta, probablemente, si el activo, estuviera alineado, porque no lo está, pues que sería, lo más probable, que pasaría, que en plena sesión europea, empezara a ver esto, empezara a subir, si hiciera eso, pues sería, magnífico, ahora, si el activo, y recalco esto, estuviera alineado, en múltiples marcos de tiempo, lo cual, no está, no está pasando, listo, si quieren que, vea un activo en particular, me lo pueden poner, y lo revisamos, para ver, un ejemplo, ahora, no es un ejemplo, de cómo deberían operarlo, no es que deberían comprarlo, o no, pero, si quieren, pues me pueden poner, por acá, voy a ver si hay alguna pregunta, hay preguntas por el momento, vale, entonces, mientras miran, a ver si tienen un activo en mente, miremos entonces, la libra, si nosotros vemos la libra, y eso lo comentaba la semana pasada, después de hacer el análisis estructural, era que la ruptura, de la línea de tendencia H4, me podía estar indicando, que el activo podía caer, y pues, juzguen ustedes, que hizo el activo, empezó a caer, aquí, rompió la línea de tendencia, y, no cayó muy, digamos, vertical, como a mí me gustan las caídas, pues cuando estoy operando a la baja, pero, finalmente, siguió cayendo, entonces, si yo voy al marco de una hora, permítanme hablar desde el marco diario, puedo mirar lo mismo, que está pasando, el activo, miren cómo se empieza, a enrangar, y probablemente, de aquí a la medianoche, el activo sigue enrangándose, y solamente, hasta la apertura de la asesoría europea, empiece a tomar una dirección, el activo, en estos momentos, me permite a mí, analizarlo, sin un tiempo de morado, y se va a disparar, a menos de que hubiera un fundamental, pero, como les digo, en la asesoría asiática, son pocos, los fundamentales que hay, es decir, entre las 7 y 8 de la noche, ahora, Colombia, hay muy poquitos, fundamentales, ya, a eso de las 11, pues se van dando, los fundamentales, para, para Australia, Nueva Zelanda, y en la europea, para Euro y Libra, y demás, sigamos entonces, con otro activo, la Libra, vámonos a todo el australiano, que este es de los activos, que les mencionaba, que se podría operar, miren la diferencia, este activo, por más de que está, un poco lateral, en el marco de una hora, vamos a hablar un poquito de zoom, ya, y velas verdes, no muy significativas, pero están subiendo, el activo, no está presentando, una fuerte lateralidad, sino que, está subiendo, la lateralidad, en cambio, se presentó, en la sesión, en la segunda, parte de la sesión americana, eso, haría que, si yo tuviera una operación en mente, yo la podría ejecutar, ya mismo, plantearla, y que se ejecute, o se desarrolle, en lo posible, ya, en este tipo de activo, entonces, toda regla, tiene su excepción, la sesión asiática, para mí, como trader, es excelente, en ciertos activos, para planear, pero, en muchos otros, como los dólares australianos, el yen japonés, el yen japonés, pues, me sirve para, ejecutar posiciones, vámonos entonces, al yen, al que debería estar haciendo, ¿qué pasó con el yen? Aquí lo tengo en cuatro horas, Marco Díaz, entonces, teníamos en la imagen, que les presenté las diapositivas, que esta zona de resistencia, actuó, hizo que cayera, y volvió a caer, si yo me voy a cuatro horas, veo que, esa caída, se debió a una vela de rango, una super vela de rango amplio, o sea, esto, podría, indicarme, ahora, podría, que el activo, al menos por la vela, quiere, seguir cayendo, si quiere seguir cayendo, entonces, ¿cómo hago yo para operarlo? Miren que el activo, milagrosamente, no tiene sobreventa, y ahora, mucha gente se pregunta, técnicamente, ¿por qué cayó así? Pues, porque, técnicamente, no, porque tenía sobrecompra, y como estaba sobrecompra, o alejado de su media móvil de 200, probablemente hizo, lo más rápido, que fue una corrección en precio, vista en esta super vela de rango amplio, para acercarse, si yo quisiera operar a la baja, no estoy diciendo que el activo vaya a caer, pero, pero, esta lateralidad, me permitiría abrir una operación allí, una venta en corto, ahora, eso depende de la fractalidad, los múltiples marcos de tiempo, y demás consideraciones, vistas en anteriores muebles, pero, si yo quisiera operar, aprovechando la sesión asiática, yo abriría una operación allí, es decir, ese sería mi punto de entrada, para los que no están muy familiarizados, voy a poner acá esta línea magenta, como punto de entrada, si ese punto se toca, se activaría un stop loss, que, sería mi, mi protección, en caso de que el activo, pues, no haga lo que yo quiera, no caiga, después de activarse, pues, yo ya lo pierdo más, después de que se toque eso, a menos, que haya un desliz de precios, pero, eso no es tema, de este, de este webinar, listo, esa sería la manera correcta, de operar el Y, ahora, si nosotros nos vamos, a los fundamentos técnicos, pues, después de una gran caída, tan vertical, probablemente, venga una consolidación, de mayor tiempo, entonces, pues, que me dicen, ah no, es que yo voy a operar, eso ya, recuerden, que después de una vela de rango amplio, vienen, esos son términos de probabilidad, posibles correcciones, o etapas laterales, que, pues, me van a impedir, que el activo, siga cayendo, ahora, si sigue cayendo, pues, estaría yendo en contra, de la probabilidad, de acá, vámonos, a otro activo, vámonos al franco suizo, que, era el activo, que yo les estaba mostrando, que en cuatro horas, dio el super patrón, acá, en este elipse, vamos a ponerlo, en este, elipse, de un super patrón, miren como, miren lo que pasó, en plena sesión europea y americana, no hizo más que velas verdes, pero, en la segunda, parte de la sesión americana, empezó a caer, con vela de rango amplio, sí, probablemente, pues, por la correlación del dólar, creo que el dólar, está cayendo contra el jefe, el dólar, está cayendo contra el franco, esta es simple correlación, hizo una vela de rango amplio, no tan pronunciada, como la otra, pero la hizo, y podría seguir cayendo, ahora, ¿qué haría yo, si yo pensara, que el activo, va a seguir cayendo? Pues, esperar a que, el activo, empiece a, lateralizarse, que sería lo normal, de sucesión, que empiece a hacer velas, así, de rango estrecho, es decir, cuyo cuerpo, no se exceda bastante, y después de eso, plantear una operación, en corto, por acá, ahora, obviamente, la que yo, está sumamente asista, yo no lo haría, pero, esa lateralidad, me permitiría, mi planear, con un buen tiempo, con una buen, digamos que, con un buen fundamento, y, que se vaya a ejecutar, en la sesión europea, que es la sesión, donde las cosas, sí podrían estar saliendo, pues, como yo quiero, bueno, si van teniendo preguntas, por favor, me las hacen, a, bueno, el de los delantes, yes, en el H4, un momento, ya lo reviso, ahorrame esto, y, quito este elipse, New Zealand, de Yen, creo que se llama, la habían pedido, la que se ha pasado, ah, no, la librería de New Zealand, perfecto, New Zealand, de Yen, vamos a buscarlo, porque se activó ahí, al rato, que no lo veo, New Zealand, de Yen, acá está, bien, entonces, agrandamos esto, y lo revisamos, listo, bueno, consideración número uno, pues, tenemos sobreventa, en marco diario, ¿no? Alejado, de la media móvil de 200, estoy en corto, desde los 67,294, con títulos, ok, sobreventa, pero, pues, vamos a ver el mensual, supremamente bajista, semanal, muy, muy bajista, bueno, al menos, vas en completa dirección, a la tendencia, pues, diario, absolutamente bajista, bueno, sabes que en H4, no hay mucha sobreventa, en, déjame revisar acá, y el H1, que es el marco en el que yo más lo hago, pues, bueno, en mi opinión, sin ser esto un asesoramiento financiero, parece que el activo puede seguir cayendo, alineando, pues, los marcos de tiempo, y lo visto, como esto, como les dije, esto es neozelandés contra Yen, este activo podría, estarse desarrollando, por lo que estamos en la plena sesión de Yen, entonces, ¿qué es lo bueno este activo? Que se puede desarrollar en esta sesión asiática, y seguir, continuar con su caída, en la sesión, eh, europea. Listo, vamos a ver si hay alguna otra pregunta, por favor, a este ya, revisar el miocenante Yen, bien, listo, si tienen más preguntas, o tienen que mirar algún otro activo, eh, me avisan, y lo revisamos, pues, conforme a lo que estamos haciendo, de la sesión asiática, si revisamos, lo mismo, la correlación del dólar, contra el canadiense, pues, miren lo que pasó, el dólar venía en una super subida, empezó a caer, o sea, esto fue ya un tema, bueno, no sé, fundamental, eso yo no estaba muy pendiente, pero por ahí vi que había PMI, no, 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 no creo, no creo, porque la caída estuvo muy fuerte, algo pasó, no sé si fue la guerra comercial, con Estados Unidos y China, eh, pero, el dólar, se pegó una caída, fuerte, en todos los activos, tanto en dólar CAD, como en dólar YEN, como en dólar FRACO, y pues eso se, diría yo, que se debió algo fundamental, en estos momentos, pues, el canadiense, está cayendo, lo mismo, una lateralidad, una lateralidad en el mismo, me podría permitir, podría dar la opción a mí, de, eh, buscar una operación, a la baja, si es que, eso es lo que yo quisiera hacer, si mi análisis me dice, oiga, el activo es bajista, espere a la sesión asiática, apenas dé el patrón, programe la orden, y en europea, pues, se va a estar desarrollando, y bien, ya para entonces ir terminando, en conclusión, que les recomiendo mucho, que se fijan mucho en la sesión asiática, la mayoría de traders les dicen, no, no hagan eso, operen en, en las líquidas, si, pues eso no está mal, pero si ustedes pueden ejecutar, perdón, planear operaciones en sesión asiática, eh, revisar los activos que les gustan, y que estén dando patrones, pues la probabilidad les va a dar, que en sesión europea, si su análisis estuvo bien, se va a desarrollar muy bien, se va a caer, o se va a subir muy bien, porque las lateralidades de la asiática, permiten que se formen los patrones, que posteriormente, eh, desencadenan, en las caídas, o subidas, de los activos, en mensual. Entonces, eh, si tienen, algunas preguntas, por favor, me las hacen, para ir ya, terminando, eh, ya revise, entonces, en todas las nuevas grandes contra yen, les repito, entonces, este activo podríamos operarlo, porque, eh, estamos precisamente hablando, de la sesión del yen japonés, que está apenas empezando, ahorita se viene todo, ahora, no he revisado fundamentales, creo por ahí que no hay, creo que hay cero fundamentales, porque, eh, una amiga mía, quiere operar un par, con, que tiene el yen, y me dijo que no hay fundamentales, ah, bueno, arriba, yo no reviso, eh, ¿qué más me preguntan por acá? ¿qué, ah, bueno, me dicen, me sirvió mucho, lo del Fibonacci, muchas gracias, bien, perfecto, eso es una técnica, súper chévere, no hay que medir pips, no hay que, estar mirando, no sé, eh, ah, cuánto, cuánto fue que invertí, sino sencillamente, en el gráfico entro, y de una manera súper rápida, eh, tengo, Dios mío, el riesgo-beneficio, y vuelvo y les repito, cuando estén operando, no se fijen en el dinero que están ganando, no miren la pantalla, no miren, me estoy ganando 10 dólares, 15 dólares, miren la relación del riesgo-beneficio, porque esa es la única forma, de que su trading va a mejorar, si es que, si es que ya empezaron a hacer trading, y si están empezando, empiecen bien, y no empiecen mal, empiecen mirando la relación del riesgo-beneficio, entonces, si estoy arriesgando 100 dólares, al menos me tengo que ganar 200, para cerrar ese trade, o si estoy arriesgando un dólar, me tengo que ganar 2, para cerrar ese trade, no es que, estoy arriesgando 1000 dólares, y lo cerré cuando me gané 300, porque entonces, en otro trading, pierda, pues entonces ya esos 300, se desvanecieron, y estoy en una pérdida enorme, bien, si no hay más preguntas, entonces, me voy despidiendo, espero les haya gustado este tema, como les digo, es algo que yo utilizo bastante, todos los temas de los webinarios, trato de enfocarnos a las operaciones, a lo que realmente importa, es decir, yo me voy, no hablar de lo técnico, y aspectos, que poco importan, sino de cómo podemos utilizar, cada cosa que vemos, en las operaciones, cómo eso puede mejorar, nuestra operativa, entonces, muchas gracias a todos, los que asistieron, les recuerdo, pues que, estos son unos webinars, que organicé, yo, Sebastián Hernández, con TICMIL, y los doy todos los martes, y jueves, a las 7 y media de la noche, por ahí me preguntaban, que dónde los pueden ver, en YouTube, y en la página de TICMIL, en la página de español, de TICMIL, porque recuerden, porque hay una página en inglés, y una en español, y ahí están, las grabaciones, de todos los webinars, y, pues bueno, nos vemos entonces, el próximo jueves, a las 7 y media de la noche, por la Colombia, los espero, y muchas gracias, a todos los que asistieron. ¡Gracias!